No podemos hablar de alergias alimentarias sin hablar de intolerancias y es que hoy en día existe una gran confusión entre ambos conceptos. Por ello es importante conocer y diferenciar ambas patologías así como sus causas, síntomas y tratamientos. Y es que una alergia puede llegar a provocarnos un shock anafiláctico. Si yo tengo alergia a la proteína de leche de vaca, mi cuerpo entiende que la proteína de la leche de la vaca me va a hacer daño. Entonces mi sistema defensivo, mis defensas, se activan y provocan una reacción alérgica que puede ser muy leve como una urticaria o muy grave como un shock anafiláctico. El tratamiento en este caso es la exclusión total del alérgeno. Y una intolerancia provoca gases, diarrea o dolor abdominal. Sin embargo, si soy intolerante a la lactosa, que también está el problema en los lácteos, lo que pasa es que a mi organismo le falta una herramienta. Digamos que en el intestino tenemos una tijera que corta la lactosa en dos moléculas de azúcar para que la podamos absorber. Si no tengo lactasa, no puedo desdoblar este azúcar, por lo tanto mi cuerpo no lo absorbe. Entonces tengo gases, diarreas, dolor abdominal... Dependiendo de la tolerancia que yo tenga a la lactosa, voy a tener que excluir del todo los lácteos o voy a poder tolerar pequeñas trazas. Las alergias e intolerancias alimentarias más frecuentes las encontramos sobre todo en niños. Las alergias que más frecuente vemos en el caso de niños son sobre todo huevo y leche, proteína leche de vaca. Y en el caso de los adultos hay alergia a frutos secos, hay alergia a legumbres, la alergia al gluten o la intolerancia no celíaca al gluten son las fundamentales. Pero hay más, porque podemos tener alergias al pescado, podemos tener alergias a algún tipo de legumbre concreto. Una vez diagnosticada la alergia alimentaria por el especialista, la labor principal del equipo de nutrición de Viamed Montecanal es que el paciente consiga una alimentación segura. Tenemos mucha oferta en el supermercado y no siempre es fácil identificar el alérgeno. Por lo tanto, como lo fundamental es que la alimentación sea segura, trabajamos mucho el etiquetado para que el paciente sepa reconocer qué alérgeno tiene que evitar. El equipo de nutrición de Viamed Montecanal también trabaja para que el paciente reciba el aporte nutricional adecuado, sea cual sea su situación y, por supuesto, para facilitarle tanto la vida familiar como social. Viamed Montecanal